¡Suscríbete al canal! 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 y nada pues estas son mis dos paletas hay muchísimas más en internet de otros tipos, yo he visto paletas de coloretes, de labiales de bases de maquillaje en polvo de un montón de tipos entonces bueno yo os dejo en la cajita de información y en el blog los links de donde compré las dos paletas para que podáis investigar por si queréis mirar alguna y nada pues espero que os haya servido nos vemos en el próximo tutorial que espero que sea muy pronto y nada hasta la próxima, adiós